hola hola mi gente por aquí andamos viendo a las vaquitas venimos a ver a las chivitas y vean la fortuna como anda de de negra esto es de melaza la melaza es que los hace así mi papi quizás les echó en la tarde y vean el toro también como anda todo parcheado de la cara miren que no se le vaya a acercar déjala ahí vean miren como anda cuando ellos están lambiendo a veces les caen en la silla y les cae aquí entonces ya es que quedan ellos todos así y ahí está la chivita la ternerita esta está bastante pues mancita y la verdad ahorita nos tiene miedo apenas tienen dos días pero miren cómo me la acerco niña miren cómo me la acerco vean qué bonita está la ternerita miren esta si se ve que es ahí se le anda cayendo lo del el pellejito del fierro no sé si alcanzan a ver allí vean qué bonita se va a ver esa pareja cuando ya la ternera esta desarrolle está comiendo no miren esa parejita miren cómo se ve chivita 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 miren qué bonita se ve esa va a ser un buen buen cruce porque miren las dos sarditas los dos son sardos y aquí está esta que allí le tiré concentrado en ese saco pero no quiere comer gente esta es la brava y haya pasado amarrada pues así va a pasar amarrada porque si no se entonces esto se la están ganando y miren qué bonita está esta esta viene un poquito más desarrollada un poquito más grande pero esta es la más loca esta es la la más brava miren ahí les eché el concentrado y los chivitos le están dando la estrella con la coneja le están dando ella solo medio lo hueleó y medio comió y se levantó es bastante miedosa tal vez por eso pueda que sea brava porque es bastante miedosa vean la canela miren esta con el loto que bonito está esta si va bien desarrolladita también miren miren pegale vean que no nada ya va a chilepuca quítese de ahí quítese de ahí quítese de ahí no ahí déjala ya no va a comer ahí déjala que la coman ella no quiso comer pero es por miedo por el mismo miedo que nosotros estamos aquí entonces es por eso que ella se pone agresiva pero así los va a ir conociendo por ahí me estuvieron diciendo que le pusiera bien la gamarra pero la gamarra se le zafa entonces por eso está amarrada del del buche gente porque la gamarra se le zafa vean aquí estoy pues no estoy tan cerca de ella pero bueno ya si me acerco más ella se pone violenta entonces aquí estamos a la par se podría decir chivita chivita así los va a ir conociendo va a pasar unos varios días amarrada a modo que se vaya tranquilizando ella porque si la soltamos así como está ahorita los peligrosos no se manse ya después un animal así que vaya creciendo y vaya creciendo así de bravo ya va a ser bastante peligroso andarlos lidiando peligroso un golpe así como está esta si uno se descuida se le viene al tope a uno lo deja sentado ya pega duro ya pero ahí los va a ir conociendo conforme vayan pasando los dos días tiene que ir conociendo la chivita no porque está bonita esta es la que más me gusta a mí esta es la que más me gusta a mí lleva buen porte buena 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 tiene buena jiva este pues primero dios esperemos que se amance vean como así desaparece en el concentrado y esto que el toro no se ha fijado no porque es el que más es más rápido para comer y miren esta como anda miren la conejita como anda de gorda la conejita sí que anda gordita la chivita esta de esta sí es bastante mansita miren ahí anda ella anda solo con el lazo pero ella es más tranquila esta es más tranquila chivita 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 todavía no tienen nombre gente así que pueden comentar que nombre les ponemos ahí me dicen ustedes que nombre les gustaría que les pusiéramos y pues si nos gusta y comenta bastante gente ese nombre pues lo vamos a poner ya saben como hacemos la dinámica igual para aquella pueden elegirlo ustedes el nombre miren esta como creen que le pudiera quedar vaya miren esta es arisca pero no es brava los pellejitos del fierro se le andan cayendo miren alcanzan a ver ahí hace poco quizás le pusieron esos fierros de los números incluso allí trae el fierro ya el propio fierro entonces se le anda cayendo los pellejitos miren esta es bastante noble la otra no se deja que me la acerque así esta es bastante cerca de ella chivita 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 entonces que nombre le ponemos allí voy a estar leyendo los comentarios saben que todos los comentarios los respondo los leo estoy pendiente de ustedes chivita niña niña si tiene feo lo del fierro todo le esta cayendo el pellejito vamos a ver si le echamos algo para que se le seque rápido vean aquí esta la jorobita comiendo tusa esto es tusa gente esto se le dan las vacas cuando no hay comida verde ay miren que mansita ve coma niña coma 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 quita las vacas de allí para que no le vayan a estar ahí ando con el primo esta comiendo la chiva ya no tiene nada le pegó va pegale quita la fortuna de allí miren la fortuna como le pega pero no te la acerque mucho a la chiva y no le acerque arrialla quitala de allí bueno no la dejaron comer igual ella no quería comer vaya niña vaya vos ya no chivita 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 esta mamoncita miren el color me gusta bastante se parece al color del toro bueno hasta aquí vamos a dejar el video solo es un pequeño video que yo les quería grabar así que bendiciones saluditos y no olviden suscribirse que ya somos dos mil casi dos mil cien suscriptores muchas gracias por todo ese apoyo que me dan bendiciones puedes y y y que be